Necesito trabajar porque yo sé que puedo hacer más que pedir y si alguno requiere de mis servicios, con muchísimo gusto. ¿Qué servicios ofrece? Bueno, ama de casa, cuidar ancianos, cuidar niños, de cualquier cosa que pueda desenvolverme. ¿Hace cuánto uno trabaja? Sí, de aproximadamente cuatro meses, sí, cuatro meses. ¿Y qué trabaja? Era backtender. Esta es la petición que hace doña Patricia Blanco, de 48 años de edad, vecina de Barrio Sinaí, quien pide una opción laboral para salir adelante. Afirma que se quedó sin trabajo y que vive con sus dos hijos. Uno de ellos también se quedó sin trabajo y el otro está medio tiempo. Estoy a despensa de que, en mi caso, tengo dos hijos y uno definitivamente no tiene, se quedó sin trabajo, el otro apenas medio tiempo y con eso sobrevivimos. ¿Ha sido difícil? ¿Cómo han hecho en ese tiempo? De ahí, ha sido tan difícil porque... Porque, veis, solamente el medio salario de mi hijo, aparte de eso, que... Bueno, gracias a Dios he tenido las ayudas de mis hermanas, ahí lo poquito que me han podido regalar, pero en realidad estoy deseosa de trabajo. Y en ese momento que hasta el trabajo es difícil, ¿verdad? De ahí sí, porque todo está cerrado, nadie quiere emplear a nadie por la circunstancia, de miedo de enfermarse y todo eso, pero bueno, yo todo eso lo dejo a manos de Dios. ¿Usted es muy precavida, digamos, si alguien la contratara o algo así, tomando las medidas necesarias? En realidad eso hay que hacer, yo digo que eso es lo que a mí y a mi familia nos ha mantenido así, porque nos hemos cuidado bastante. Si usted desea contactarla, puede llamarla al número telefónico 66 47 44 26.